En esta tarde precisa, como lo voy a cantar, que llegue esta tarde bonita, pues no hay que lanzar, que estaba en André Calo, que estaba en la rueda boya, y yo le canto de ti, y yo le canto de ti, por eso le voy cantando, que poco a poco me divieto, que ya escuchando los pretences, escuchando los pretences, a lo que se va conmigo, no, 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 que ya lo que se va conmigo, que baila, que baila, que baila, que yo quiero verte bailar, con esta garganta roma, pero no me quiero hablar, pero no me quiero hablar, en esta vuelta bonita, en esta vuelta bonita, la que ya me viene a dar, como la que ya me viene a dar, no, están bailando en la n, están bailando en la n точ authenticity, como que hay que disfrutar, como que hay que disfrutar, como en lo bailes que aboran, como en lo bailes ahora, que bien, la hora de bailar, Que es la hora de bailar Que bueno, bueno, maraquita Que no me vaya a bailar Que bueno, maraquita Que no me vaya a bailar Que toda la garganta brilla Hoy se quiere a la de más Hoy se quiere a volar Hoy se quiere a volar Ya me estoy poniendo viejo Pues no viejo Pero de qué voy a hablar Pues no hablar, pero ahora voy a hablar Y por eso yo me despego Con eso yo me despego Eso yo me despego Mira cómo van bailando Y ahorita en todos los paredes Mira cómo van bailando Y ahorita en todos los paredes Maldito que van bailando No se les puede quitar Maldito que van bailando No se les puede quitar Pues no quita Y escucha ese pateo Que eso me va a soltar Pues no en el agua Y escucha ese pateo Mira dónde me va a tumbar Toma, no, 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 no Toma, no, 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 no Es que ya se me va a tumbar Y yo me veo a tumbar Maldito que van bailando Para atrás y para atrás Toma, no, no, no Toma, no, no, no Pasar atrás y para atrás Toma, no, no, no Para atrás Toma, no, 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 no Toma, no, 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 no La hoja Si el hombre va a judar Si el hombre va a judar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos